El aplauso nuevamente para todos mis músicos, con mucho respeto, así nos despedimos, muchas gracias. No te quedas más, te vengas. Los que vamos solos, todos se volvieron, en mi palabra vi que me da Jesús el único. Tienes en la cara, de los sanos a Dios, tus sentidos se pierden en la vida, así me alabé. Tienes en la cara, de los sanos a Dios, tus sentidos se pierden en la vida, así me alabé. Tienes en la cara, de los sanos a Dios, tus sentidos se pierden en la vida, así me alabé. Tienes en la cara, de los sanos a Dios, tus sentidos se pierden en la vida, así me alabé. Tienes en la cara, de los sanos a Dios, tus sentidos se pierden en la vida, así me alabé. Tienes en la cara, de los sanos a Dios, tus sentidos se pierden en la vida, así me alabé. Tienes en la cara, de los sanos a Dios, tus sentidos se pierden en la vida, así me alabé. Si no supechaba, ahora no puede pasar A ver, no perdí, hay nadie más que hablar No perdí, no perdí, no perdí, no perdí, no perdí No perdí, no perdí, no perdí, no perdí No perdí, no perdí No hay responsabilidad, yo tienes mi amor No perdí, no perdí, no perdí No perdí, no perdí No perdí, no perdí No perdí, no perdí No perdí No perdí Meiga la Vida Y no puedo parar, ponerlo, poseño el señor por tu vida. Y no puedo parar, y no puedo parar, sus manos, odio, 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 odio. Y no puedo parar, y no puedo parar, si te sientes orgulloso de ser mexicana esta noche, ponte de pie, por favor, ponte de pie. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eusacán, un tanto de venta! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Cuando caiga el sol, cuando caiga la valla, siento tu cuerpo mirar cerca de mí. Es su patita, es su cara, es su perro, son tus besos, me suena el escondimiento. Oh, 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 oh en el poder y lógica finalista y de repente estoy en el lugar ¡soy es monos! TOMA ¡PAAR! ¡PAAR! ¡¡PAAR! ALBAN ¡PAAR! Sus manos son viva, 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 viva Muchas gracias, buenas noches Gracias, gracias, buenas noches Gracias, gracias, buenas noches Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias